Mis amables, hemos llegado al punto culminante de nuestro programa por el día de hoy, Puerto Latino Internacional. Saludos México, saludos Holanda, saludos Aruba, Curaçao, Bonaire, saludos toda Colombia, porque de Colombia allí está The Side. Y con él vamos a despedir el programa de hoy con el tema musical Lotería. La invitación para la próxima semana, una vez más tendremos esta cantidad de estupendos artistas. Puede ser que estén en Europa, como Diparos, o puede ser que estén en otra parte del mundo. En todo caso, Puerto Latino Internacional. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Hola amigos, soy Dizay, un saludo muy especial de La Playa. Les recomiendo mi más reciente sencillo, Lotería, presentado por mi pana Luis Zárraga, en Puerto Latino Internacional. Dizay. Dizay Music De sus amores se habla en las calles, dicen que no es de la de querer, que no es de rosas ni de detalles, que más de uno tiene a tus pies. Rogándole, buscándola, pidiéndole lo que yo pude encontrar. Contigo me gané, fue la lotería, ni siquiera la tuve que comprar. Y tan difícil que te veía, ni de mi cama no sale ya. Contigo me gané, fue la lotería, ni siquiera la tuve que comprar. Y tan difícil que te veía, ni de mi cama no sale ya. Y tan linda, latina, morena, pa' que venga. Tan linda, latina, mamacita. Pa' que venga, pa' que venga, mami. Pa' que venga, tengo tu salame. Pa' que venga, pa' que venga. Pa' que venga, tengo tu salame. Siempre quiere conmigo, cuando estamos me dice que no pare. Ya no sale casi con sus amigos, solo conmigo se forma el pare. Siempre quiere conmigo, cuando estamos me dice que no pare. Ya no sale casi con sus amigos, solo conmigo se forma el pare. Contigo me gané, fue la lotería, ni siquiera la tuve que comprar. Y tan difícil que te veía, ni de mi cama no sale ya. Contigo me gané, fue la lotería, ni siquiera la tuve que comprar. Y tan difícil que te veía, ni de mi cama no sale ya. Tan linda, latina, morena, pa' que venga. Tan linda, latina, mamacita. Pa' que venga, pa' que venga, pa' que venga. Pa' que venga, pa' que venga, pa' que venga. Pa' que venga, pa' que venga. De sus amores se habla en las calles. Dicen que no es de la de querer, que no es de rosas ni de detalles. Que a más de uno tiene a sus pies. Rogándole, buscándola, pidiendo a ver lo que yo pude encontrar. Yo soy Dizay, de Zeta Airega. Dizay, de Zeta Airega. Seven House Music. Tune D. Medellín. El Maqui Maqui. La séptima casa. La séptima casa. Colombia. Cumbia. Cuando se enciende el cigarrillo de esa mujer. Es porque ella consiguió lo que quería tener. En su departamento tiene secretos ahí en su cama.